Jóvenes y adultos entre 18 y 50 años de edad del distrito de Salaberry que deseen superarse podrán participar de la convocatoria de becas integrales para estudiar carreras técnicas gracias a la comuna de Salaberry y la concesionaria Salaberry Terminal Internacional. Estaré evaluando porque lo importante aquí que es gratuito para los salaberrinos, para los salaberrinos. Los cursos serán dictados en el mismo distrito a través de un convenio con Censico y Texuco. El 100% de lo que es la inscripción, la matrícula, el material ya sea teórico y práctico, los equipos, los materiales, las instalaciones, en el mismo puerto se van a dictar los cursos. Las inscripciones son en la oficina de educación de la municipalidad de Salaberry ubicada en la calle Libertad 271. Son 122 cupos para 6 cursos técnicos.